Pues yo opino que ese dinero se debería invertir en la salud o en otras cosas como el estudio, porque hemos visto en años anteriores que el estudio estaba mejor que ahora. Ahora sea los muchachos que estudian en colegios públicos salen a cualquier hora, no hacen bien sus clases, la salud pública está por los suelos, está todo sucio, las camas tienen que compartirla, los pacientes, no sé por qué necesitan más seguridad para ellos. Necesitamos más agentes de tránsito, en ese aspecto sí estoy, y menos escuelta. La verdad es que es algo desconcertante, no es nada equitativo, y pues por supuesto eso es lo que trae a tener más gastos en cosas que no son necesarias. Tal vez no, quizás eso podría invertirse mejor en becas, tal vez sería mejor, en vez de estar pagando una escuelta, sería mejor como en una beca para estudiar, algo así, sería mejor. Debería de haber más agentes de tránsito, porque hay bastantes accidentes y todo eso, y los policías, como les digo, no están haciendo nada en las calles, están de balde, están ganando un salario y no están invirtiendo nada. No los miro favorables, porque primero, o sea, para prevenir vida, y eso sirve los vías de seguridad y eso que es, y de escuelta para que andan buscando cómo qué hacer, pues, evitando la libertad de uno. Eso es lo que deberían invertir más en los agentes de seguridad vial, ya que sucede mucho accidente de tránsito, no en escuelta, por eso la policía está, para que el país sea un país más seguro, no es necesario buscar escuelta. Es lógico, los más ignorantes lo saben que está incorrecto, pero ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, lo que yo hablo, el viento se lo lleva. Gracias.